¡Suscríbete al canal! Como librero o algo así por el estilo ¿Cómo una caja como esa puede usarse como librero? Raymond, no me hagas responsable de lo que pueda ocurrir, ¿eh? Y tú, Aya, ¿qué realmente estás haciendo? Tomando fotografía Lo sospeché desde un principio Solo date prisa, ¿sí? Qué extraño Me pregunto qué fue lo que ocurrió esta mañana ¿Y el té? Ah, te mento mucho esto, pero... ¿El té desapareció? No solo eso, My Lady También desapareció el vino de los demás víveres Todo durante la noche anterior ¿No estarás pensando que fueron robados? Es exactamente lo que estaba yo pensando Pero no escuché ningún ruido Imagínate, toda esa cantidad en una sola noche Vaya Raymo, ¿acaso esta caja es muy importante? Jamás podréis comprenderlo Pero es difícil que hayan donaciones ahí Lo que está adentro no importa, solo significa mucho para mí Raymo y Marisa ¿Qué es lo que hacen aquí? Solo están aquí por unos encargos Por cierto El periódico Bumbamaru, edición especial de verano Oye, Aya ¿Dónde estás? No olvides dejar tu opinión cuando acabes de leerlo Nos vemos ¿Mi opinión? Se canceló el festival en el templo Hakurei Que extraño Debería estar por aquí Este tampoco es Intrusos Pachuni, ya estamos por entrar Ya estamos aquí dentro Estos sí que son libros raros Ahora sé por qué Kirisame los pide prestado y nunca los devuelve No juzgues a nadie por lo que no es Pachuni, sé que estás por aquí ¿Dónde estás? Ahí estás Vengo para preguntarte algo Ya veo, desafortunadamente estoy ocupada buscando algo Si buscas a alguien con quien jugar, ayúdame a Frutter Confieso de una vez tus crímenes y tal vez pueda reconsiderarlo No finjas Dámela ¿Qué pasó con tu mano? La caja de donaciones, devuélveme Mira Kirisame, este libro es bueno ¿De qué es eso que te pasa? Ese también es bueno Oye, ¿de qué estás hablando? Sí, a ver, para detente ¿Ah? ¿Nadie algo? Oye, es de mala educación que dejes a alguien con la palabra en la boca ¿Pachuli? Ustedes, imbéciles Reimo Hakurei, la otro proclamada maravillosa Mijo del Paraíso aclaró que el festival de esta noche será cancelado para buscar la caja de donaciones del templo Hakurei que fue robada ¿Será cierto esto? My Lady Remilia, su meriente está servida ¡Oh, Sakuya! ¿Encontraste el té? Por desgracia no, esta es una copa helada de chocolate Es cierto Espero que la encuentres pronto A la orden Ahora que lo pienso, Pachuli estuvo diciendo que algunos de sus libros habían desaparecido ¿Sakuya? ¡Sakuya! Ah, ah Lo siento Por un momento escuché ruidos que vienen del sótano Probablemente sean Reimo y las demás ¿Tú o que? Digo, Hong Mingling, está haciendo bien su trabajo Iré a ver qué sucede Espera, Sakuya Tengo una idea Libero ¡Fuerza! ¿Es field nerd? Saku, Ryukyu! ¡ются! ¡Oh no! ¡Mi barrera mágica! Poderes místicos que ya se han detectado su vida. ¡Libérense! ¡Spielker! ¡Fantasy! ¡Spiel! Logró escapar. ¿Qué es eso? ¡Mi biblioteca es un desastre! Señorita Naulish, soy yo, Sakuya Sayoi. Sakuya... Siento mucho no haber llegado antes. ¿Cómo vas a solucionar esto? Señorita Naulish, espéreme aquí un momento. ¿Qué quieres decir? Lo verás en unos momentos. ¡Panchuni! ¡Ya salí ahí! No te escondas, yo sé que estás ahí. ¡Detente! ¡Esto se está poniendo muy interesante! Veo que has estado cazando grandes hodas, Rey Mohakure. Remilia. Me pregunto si es verdad que tu caja de donaciones fue robada. Dime, ¿cómo te enteraste? Ya veo. A decir verdad, tu reacción lo dice todo. Estás sospechando de Pacholi, pero dudo mucho que ella lo haya hecho. Pacholi ha estado buscando sus libros perdidos todo este tiempo. Ella además ha salido de la mansión últimamente. Pero... ¿Entonces? ¿Quién fue? Dime, ¿cuándo desapareció tu caja de donaciones? Creo que fue... En pleno noche anterior. ¿Pero qué tiene que ver todo eso? Los libros de Pacholi también desaparecieron anoche. Y eso no es de todo. El de ahí las provisiones de comida de Sakuyen también desaparecieron. Y a la vez no. Rey Mohakurei. Creo que al fin te diste cuenta. Rey Mohakurei. Eso significa... Ya veo. Ya lo sospechaba. Esto es... Otro incidente. Esta historia continuará. ¿Qué? ¿Que esto continuará? ¿Ah? ¿No lo he mencionado antes? Bueno, en ese caso sí debería continuar. Ya se cruzó ese reloj. Irán pisos arderrando los momentos. Tan hermoso. Ahora puedo escuchar el eco de un corazón que ya empezó a sonar. Tengo que ocultar. Tengo que ocultar esos bello recuerdos y aquella niñez. Tan lejana. Tan lejana. Como aquellos sueños que se están perdiendo con ver aquel tiempo pasado. Nadie.. Aunque esta sensación de casi quieren llorar. No puedo contenerla en mi pecho. Deberí darme cuenta de aquellas palabras que surgirán De ese pasado que no volverá Escucha, en contra de tu corazón Por mi yo pido que se puede ser Sin que nada ni nadie te pueda decir Y cuando llegues a tu momento inquieto Un solucionario Deberí darme cuenta de aquellas palabras ¡Suscríbete al canal!